De continuar lloviendo con la misma intensidad de las últimas semanas, el suelo de Medellín y el Valle de Aburrá, especialmente en la alta montaña, podría saturarse al punto de colapsar. La ciudad se está llenando de invasiones, la mayoría en quebradas. Entonces, donde antes teníamos árboles y jardines que disminuían la velocidad y la cantidad de agua, ahora hay casas. Esto es gravísimo, porque todo ese cemento aumenta la velocidad y la cantidad de agua como un efecto hogar. A esto se suma que el suelo tiene una particularidad y es que es muy arcilloso. Nuestro suelo es muy arcilloso y Medellín tiene muchísima agua, hay más de 4.200 quebradas. Esto no es tan bueno, porque el agua hace que ese suelo arcilloso sea mucho más inestable. Ante este panorama, los especialistas en medio ambiente siguen insistiendo a las alcaldías en la importancia de controlar las invasiones y a los ciudadanos en la importancia de no construir cerca quebradas, ni mucho menos usarlas para arrojar basuras.